Todo este espacio público que tiene la ciudad, que va desde el puente Perón, el puente que nos comunica con Villanueva, hasta el predio del anfiteatro, por la avenida de la Costanera, por calles aledañas, se transforma en un espacio recreativo que le suma una dinámica especial a cada una de sus noches. Básicamente, como lo informamos con anterioridad, en este lugar se van a generar una serie de dispositivos que tienen que ver con espacios gastronómicos y espacios culturales. Vamos a tener en total 8 espacios gastronómicos, 6 de los cuales estarán destinados exclusivamente a la gastronomía, en lugares donde se puede ir, permanecer, tener distintas opciones para acceder a distintas comidas, con todos los controles, digamos, el área de gromatología está trabajando muy cercano a ellos, generando toda la metodología para los controles que se realizan antes, durante toda la actividad, con todos los productos. Dos patios, que en realidad son dos peñas históricas, los orinadores y la agrupación folclórica, tendrán el lugar armado para desarrollar actividades culturales todas las noches y además podrán acceder a un espacio donde también se pueda comer, comidas clínicas y otros productos. Tendremos el sector de food track, tendremos el sector de exposiciones comerciales, fundamentalmente casi ninguna de comercialización, son más de exposiciones de espacios o comercios de la ciudad. Tendremos el espacio de emprendedores y de microemprendedores separados en dos lugares, sobre la calle Buenos Aires y también en el último tramo del recorrido antes de llegar al teatro. Y tendremos mucha presencia institucional de distintos organismos y lugares con los cuales estamos trabajando para que puedan formar parte ofreciendo actividades. Ya ha comprometido su presencia el RENAPER, el Ministerio de Seguridad, el CEDRONAR, el INCA, el Ministerio de Salud de la Nación, distintas provincias u organismos, no solo durante el recorrido sino que habrá actividades aprovechando esa presencia, habrá actividades que vamos a generar con los organismos referentes de la ciudad, con el registro civil, con el área de seguridad ciudadana, con el CEDRONAR, con Cultura, con el Ministerio de Seguridad.